La fecundación es el proceso en donde se unen una célula sexual o gameto masculino y uno femenino. La célula resultante se le conoce como cigoto que a partir del cual se desarrollará un nuevo ser vivo. In vitro significa fuera del cuerpo o fuera de un organismo vivo. La fecundación in vitro es una técnica de reproducción asistida en donde la fecundación se lleva a cabo en un laboratorio de manera artificial mediante distintos instrumentos y posteriormente el cigoto ser implantado en el útero de una mujer para su completo desarrollo. Interesante ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.